¡Hey, qué mundo fit! ¿Cómo están? Espero todos se encuentren supremamente bien. Hoy te voy a hablar sobre la termogénesis adaptativa o adaptación metabólica, que es básicamente un proceso en el cual el cuerpo se adapta a los estímulos que recibe el exterior a través de nuestra alimentación y de nuestro entrenamiento. Es posible que algunas personas se sometan a procesos para reducir sus porcentajes de grasa o para aumentar de tamaño su masa muscular y manejen procesos lineales. Va a llegar un momento en el que esa dieta o esa planificación de entrenamiento va a dar ciertos resultados, pero también esos resultados van a dejar de aparecer. A este proceso se le llama termogénesis adaptativa y es la razón por la cual muchas dietas dejan de funcionar al cabo de un tiempo. Yo te voy a decir por qué sucede la termogénesis adaptativa y también te voy a dar algunos tips para que puedas romper esas adaptaciones a nivel metabólico. Entonces aquí vamos a dejar en claro dos procesos, la pérdida de grasa y el aumento de masa muscular. Digamos que para perder grasa estos valores son valores hipotéticos, es decir, hay que individualizar los procesos, pero vamos a hacer de cuenta que la persona para perder grasa necesita al día 150 gramos de proteína, al día necesita 150 gramos de carbohidratos y al día necesita 80 gramos de grasa. Entonces tú empiezas a hacer ese plan nutricional, empiezas a hacer el día martes a consumir esta misma fuente de proteína, carbohidratos y grasas, sigues el miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, haces muy bien el proceso, estás haciendo tu trabajo cardiovascular, estás haciendo tu entrenamiento con pesas, pero llega a la sexta semana, por decir algo así, y dejas de perder grasa. Aunque sigas haciendo lo mismo, llega un momento en el que el proceso y el progreso deja de aparecer. A este término, cuando ya llegas a ese punto donde ya no hay más progreso, a este término se le llama termogénesis adaptativa. ¿Listo? Que es básicamente que el cuerpo sencillamente se adaptó a una planificación nutricional lineal y ya genera cierta regulación a nivel de hormonas y ya uno no pierde más grasa. ¿Listo? Lo mismo sucede con la ganancia de masa muscular, digamos en un caso hipotético donde una persona requiera de 180 gramos de proteína al día, 300 gramos de carbohidratos al día y 100 gramos de grasa. Entonces empieza a hacer su planificación nutricional muy muy juicioso o muy juiciosa, el día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, cumple con todo, entrena con pesas, tiene muy buena fuente de proteína, pero llega un momento en el que la ganancia de masa muscular ya se frena. Es decir, que llegamos a la termogénesis adaptativa. Es decir, que por ahí a la sexta, séptima semana, octava semana, ya ese estímulo que recibe el exterior deja de generar progreso. ¿Vale? Y la razón es muy sencilla. Miren, muchas personas hacen planes nutricionales lineales. ¿Listo? Lineales. Y todo lo que es lineal y no genera rompimientos a nivel adaptativo, pues va a generar adaptación. Entonces, cuando llega esta adaptación, es decir, hacemos la misma dieta, hacemos el mismo plan de entrenamiento, estamos todos los días en déficit calórico o estamos todos los días en superávit calórico, nuestro cuerpo se va a adaptar. Por eso es necesario que los procesos no se hagan lineales, sino ondulantes. De esta forma vamos a romper adaptaciones aquí. Y vamos a seguir progresando. ¿Listo? ¿Cómo vamos a romper estas adaptaciones a nivel metabólico? Entonces, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Para perder grasa, es claro que nosotros debemos de someter nuestro cuerpo a un déficit calórico. ¿Listo? Para que el cuerpo cubra esta deuda de calorías con la reserva de grasa. Entonces, estamos en déficit. El día lunes estamos en déficit, martes en déficit, miércoles en déficit. Todos los días en déficit. ¿Listo? Estamos en déficit calórico. ¿Cómo hacemos para romper esta adaptación? Pues sencillamente aumentando las calorías uno, dos o tres días del plan nutricional. Pero no es un superávit calórico desorganizado, ¿no? Hay que planificarlo en cierta medida. Es decir, que a la sexta semana vamos a tener unos tres días de superávit. ¿Listo? ¿Para qué? Para que el cuerpo también genere la liberación de ciertas hormonas que se liberan solamente cuando estamos en un entorno más anabólico, donde hay mayor ingreso de nutrientes a nivel nutricional. Entonces, en el momento que generamos esta adaptación, esta termogénesis adaptativa, la rompemos generando un superávit calórico. Luego, ya cuando se genera el superávit calórico, nuestro cuerpo se resetea, por decirlo así, y podemos volver a caer en ese déficit calórico y de ahí vamos a seguir progresando. ¿Listo? Lo mismo sucede con la ganancia de masa muscular. Para ganar masa muscular es necesario cumplir con un superávit calórico y con un adecuado consumo de proteína y con el entrenamiento de fuerza. Entonces, digamos que estamos en superávit el lunes, en superávit el martes, en superávit el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Superávit. ¿Listo? Mantenemos en superávit por seis semanas. ¿Listo? Superávit. ¿Cómo rompemos aquí la adaptación? Pues sencillamente cayendo en un déficit. Haciendo unos dos o tres días donde reduzcamos en cierta medida el consumo de carbohidratos, donde de pronto aumentemos un trabajito cardiovascular durante el día. ¿Por qué no aplicar cierto tiempo de ayuno durante esos dos o tres días para que podamos caer en ese déficit? ¿Listo? Cuando volvamos a generar el superávit calórico, vamos a seguir progresando porque hemos dañado esa adaptación o esa termogénesis adaptativa. Los procesos no son lineales. El proceso no es así. El proceso es así. Tiene que ser así. Ondulante para generar progreso constante. Todos los procesos lineales van a generar al cierto tiempo una adaptación metabólica. Y para romper estas adaptaciones lo que tenemos que hacer es salir de esa dieta que venimos haciendo. Si estamos siempre en déficit calórico para perder grasa, ¡pum! Tenemos que ingresar algunos días en superávit calórico para romper esta termogénesis adaptativa. Si estamos en ganancia de masa muscular y estamos en superávit calórico todo el tiempo, para dañar esta adaptación tenemos que caer en un déficit calórico algunos días para volver nuevamente a recuperar el plan nutricional y mantener un progreso constante. La planificación nutricional no es lineal. Siempre tiene que ser ondulante para romper constantemente adaptaciones y permitir un progreso constante. Y bueno, mundo feed, este fue el tema del día de hoy. Espero que te sea muy útil toda la información puesta en este video. Si crees que es útil para alguien más, por favor, etiqueta a un amigo o varios amigos en este video. También me encantaría que compartieras esta información en tus historias para que le lleguemos a muchas personas. No siendo más, mi nombre es César Augusto Echeverry y nos vemos en otra ocasión.